Buenas noches. Buenas noches Horacio, buen año. Bueno, buen año, igualmente, gracias por llegarte hasta acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Yo en la presentación, o antes de la presentación, decía digamos que hay un 2011 muy especial porque hay elecciones, pero a la vez también hay que trabajar por la ciudad porque fuiste elegido hace 3 años atrás para ser concejal. ¿Cómo ves esto? ¿En cuánto influye esto en la elección? En donde vos también vas a ser protagonista, parece. Sí, seguramente no los que estamos trabajando en la política, tenemos que decir así, no desconocemos que este es un año netamente político. Tampoco vamos a dejar de lado la gestión que hoy nos toca llevar desde el Consejo Deliberante a nuestro bloque, que es todo por Firmat, integrado por Quiente Habla y por Raúl Quevedo, y que vamos a tener una participación activa en este año 2011. En lo que tiene que ver con lo institucional, con el Consejo, seguiremos trabajando con los barrios, con las instituciones, tenemos proyectos en comisión, alrededor de 14 proyectos nuestros, proyectos de ordenanza que están en comisión, y otro tanto de proyectos que el Ejecutivo en pedidos de informe que no nos han contestado, que bueno, este año volveremos a insistir con la contestación de esos proyectos, y iremos a ver la posibilidad de llevar adelante un consenso con los demás concejales para sacar algunos de los proyectos de ordenanza. ¿Cuáles son los que vos pensás que pueden ser importantes para este año? Y teniendo en cuenta que ahora están trabajando en conjunción con el concejal Estampone, lo que los hace más fuerte por los tres votos, inclusive la presidencia, que sería el cuarto voto de ser necesario. Sí, yo creo que uno de los proyectos que va y tiene que salir este año, yo ya lo estuve hablando con el concejal del Partido Demócrata Progresista, dentro del Frente Progresista, Emiliano Estenta, hay tres proyectos puntuales, uno que defensa, una oficina municipal de defensa del usuario y los consumidores, que se ponga sobre la mesa, que se debata, hace tres años que no se debate, que no se llevó el debate a la mesa del consejo, hay que incorporar mejoras que se incorporen, pero es importante que los usuarios y los consumidores de la ciudad firmada estén defendidos. Segundo, tenemos un plan de inserción social que tiene que ver con los clubes de nuestra localidad, que estamos, en este caso, Emiliano Estenta está trabajando en ese tema, y hay posibilidades de que salga, al igual que una regulación en lo que tiene que ver con los natatorios públicos privados y semi-públicos. Por lo que veo, el eje de charla, que ustedes siempre han marcado, de que les gustaba consensuar en la mayoría de los temas, es Emiliano Estenta, finalmente con el Frente Progresista. De los tres concejales... No, no, la charla se da con los tres, por ahí, por la edad a lo mejor que tenemos, o la afinidad, o por estar más tiempo en el consejo, no podemos charlar con Emiliano, con esto no quiero decir que con los otros concejales no nos charlamos, por ahí, temas comunes, como que no desconocemos que este concejal venía del área de deporte, y mucho tiene que ver con el tema de inserción social, mucho tiene que ver con la parte de natatorios, mucho tiene que ver también su opinión en la defensa del consumidor, porque es una persona joven y que entiende que esto hay que llevarlo adelante. Hablando de las elecciones, ¿se confirma que vas a ser candidato a concejal? ¿Vos sabés bien que yo estoy trabajando dentro de un grupo político hace un montón de tiempo, que fui electo en el 2007, la agrupación que lidera Raúl Quevedo, y me siento muy contento y muy orgulloso que Raúl me haya propuesto, y el grupo, este grupo de militantes anónimos que siempre está apoyando desinteresadamente la labor que llevamos adelante, con diferencias, con debate, creo que también da la construcción política, me dan la responsabilidad de ocupar el primer lugar en la lista de concejales, que candidato a intendente va a ser, por supuesto, Raúl Quevedo. Ahora, se habla mucho de que si Raúl Quevedo llega a la intendencia, vos irías a colaborar en el Ejecutivo con él, y no desde el Consejo. Esto hace poner y poseer la mirada en el segundo candidato a concejal. ¿Es tan así? ¿No es así? ¿Hay que esperar? Yo creo que hay que esperar, tenemos un trabajo muy largo por delante, nosotros estamos trabajando con un sinnúmero de profesionales para que se pueda plasmar nuestra idea política a una gestión de gobierno, porque vos muchas veces tenés que tener en cuenta que los tiempos políticos no son los mismos que lo que tiene que ver con la función pública, y menos con el vecino, porque se dan, y hoy podemos ver, que este gobierno llega tarde a muchas cuestiones. Yo voy a ser candidato a concejal, voy a trabajar para llegar al Consejo y para que Raúl Quevedo sea intendente, y para los concejales que me acompañan en la lista, hagamos la mejor elección, y después, bueno, Raúl Quevedo como candidato a intendente, y el grupo de trabajo decidirán si alguno de los que integramos la lista de concejales tiene que bajar al Ejecutivo a estar colaborando, o es más útil en el Consejo. Eso lo verá el tiempo y la estrategia política también en conjunto, porque no nos olvidemos que nosotros vamos a ir a una primaria, después vamos a ir a una lista general, que tiene que ver con el Partido Justicialista, y ahí nosotros ya venimos trabajando para ser una unidad del partido para llegar con todos los actores. Bueno, ahí me sale otra pregunta. ¿Ya se sabe quién es el segundo candidato a concejal de tu lista? Nuestro grupo político va a proponer en segundo lugar a un profesional del derecho de nuestra localidad, que es el doctor Gustavo Zuliani, que es conocido popularmente como el Pato Zuliani, un jugador de básquet de nuestra localidad, un joven profesional que ha aceptado estar trabajando y ha coincidido con nuestro proyecto político y para mejorar la ciudad de Firmat, y me va a estar acompañando en el segundo lugar. Ahí estamos. ¿Están seguros que van a internas ustedes? Nosotros estamos preparados para ir a la general o para ir a internas. Sí, sí, sí. Están preparados, yo no dudo eso. Nosotros venimos trabajando y si tendremos que asumir mañana la intendencia, estamos preparados también. Pero ¿están seguros? ¿Ustedes ven que van a tener internas dentro de...? Yo lo hablo porque Stampone me decía justamente que él va a ser candidato a intendente, pero no se sabe lo que va a ser Agustín Rossi, si es que va a ir por dentro y esto obviamente haría ver la posibilidad de que tampoco vaya a una interna. ¿Hay otras partes? Nosotros pregonamos, y siempre lo hicimos, de que todo el justicialismo ponga a sus candidatos en la cancha, como se dice vulgarmente, que se me permita la expresión, y que vayamos todas internas, lo que somos extracción peronista, por dentro del partido justicialista. Después armar la mejor lista partidaria y estar trabajando en pos de la ciudad de Firmat. ¿Guillermo López qué les dice? ¿Tienen charlas con Guillermo López como referente de...? Señor, vos sabés bien que nosotros desde el año 2007 tenemos un acuerdo político y estamos trabajando políticamente con el precandidato a gobernador de nuestro departamento, estamos hablando del senador Spinozzi, no podemos desconocer en Firmat que el senador suplente de Spinozzi es el doctor Guillermo López. Hubo diferencia y hay debate, porque esto es la política. Si yo vengo y te digo que está todo bien, todo es color de rosa, te estaría mintiendo a vos y a la ciudadanía. Nosotros debatimos, presentamos nuestra forma de trabajo, tenemos una forma de ejecución de la política, pueden algunos verla más a la izquierda, más a la derecha, más al centro. Lo que nunca dejamos de ser es peronista y lo vamos a seguir siendo. Ahora, nadie lo dice al aire, pero sí por bajo del resto del justicialismo, que dice que Raúl Quevedo no da lugar a otros candidatos a poder ser. Yo creo que no es así. Yo creo que vos, que sos un periodista besado en el tema político de hace varios años, habrás visto cómo la lista de concejales que se fueron integrando siempre fueron con gente nueva, gente joven y gente de nuestro sector en tal o cual lugar está trabajando en la función pública. Y eso quiere decir de la gestión política, que se le hizo alguna gestión para que esté llegando a un cargo, una persona que sea idónea, por supuesto, y hoy podemos ver que el sector que se mantuvo o es sustentable en el tiempo y viene trabajando con políticas serias y viene aportando o cogobernando la ciudad, podemos decir así, es el sector de todos por firmar. Sin faltar el respeto a nadie, por último te pregunto, ¿sin Torres en la cancha las cosas se hacen más llanas, más posible para todos? Yo creo que en esta oportunidad hubiese sido bueno que Carlos Torres sea candidato a intendente, porque Raúl Quevedo viene creciendo, tiene la capacidad, tiene el compromiso, tiene el compromiso porque ha tenido ofertas de otros lugares para poder estar, o ha sido tentado para poder estar en otro lugar, y dijo no, yo quiero devolver a firmar lo que firmar me dio, todos sabemos que él no es oriundo de acá. Firmar me dio un montón de cosas, nos decía Raúl, cuando decidió ser candidato a intendente, tiene una familia constituida, vive en la misma casa y él quiere devolver la firmar. desde la gestión del gobierno municipal, lo que firmar le dio. Gustavo, te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá, y seguramente en este año vamos a estar encontrándonos en otras oportunidades. Seguramente, agradecerte Horacio, a la gente del canal, y un feliz año para todos los firmantes.